De pronto vas viendo que ellos están atrapados sexualmente en la época en que tenían un romance, cuando él era un oficial de la SS y ella era una víctima de campo de concentración. Y entonces él, digamos, entra en estas negociaciones que eran muy frecuentes en los campos de concentración, en donde había una explotación sexual del prisionero del campo por parte de un oficial de la SS a cambio de favores, es decir, a cambio de poder tener un poco de libertad, un poco de comida, un cigarro para fumar o que no mataran a sus familiares o que los dejaran estar en el mismo campo de sus familiares, etcétera, a cambio de favores sexuales. Y hay una mítica secuencia en donde Charlotte Rampling, topless, con un pantalón de hombre y unos tirantes y una gorra de oficial de la SS, le canta a Dirk Bogart. Es el póster de la película y es la imagen que todo mundo tenemos. Y es un poco una película sobre la esclavitud sexual y sobre el sexo como metáfora del poder. Fue, bueno, Liliana Cavani, que era de las pocas directoras que dirigían en aquella época, junto con otra y tal, Italo Germana, Lina Bertmüller, casi la crucifican las feministas porque estaba representando una relación de esclavitud sexual. Esa película no la pueden hacer ahora, ¿estás de acuerdo? No, y a mí me parece una película profundamente feminista, si quieres que te lo diga. No, volvemos a lo mismo, hablar del lado de la belleza, que es la fealdad, que es la belleza. Es todo lo contrario, es lo que estás diciendo. Porque el poder lo tiene ella al final. Totalmente. Y están enamorados, cosa que es terrible. No, siento que el que está más enamorado, bueno, también es otro tema, pero está más enamorado el oficial, el de ella que ella de él. Siento que ella lo utilizó todo el tiempo. Ella tiene algo que, o sea, por lo que escucho, ella tiene algo que sacar de provecho. Es correcto, es correcto. Y ella sabe que es su pasaporte en el campo de concentración para tener privilegios. Para seguir viva. Pero lo que sí dice Nicolás, y que te queda muy claro, es que hay una historia de amor ahí. No, 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 no.